Cuando baja la marea, cuando aprieta el corazón, ahí estás tú y yo, contigo adentro. Cuanto más dura es la pena, más cargado viene el ron. Me está diciendo la razón, esta noche fue la buena. A ver, llevo lo de ayer a cuestas, más te quiero, me quedé mirándote. A duérmeme la, desconozco bien tu nombre, cazas más de un treinta y seis. Vueles a azahar también, sé que bebes ronas secas. Ay, despierta. Sabes como ayer, con la boca más seca, el sexo que se fue. Sonríe en la despensa, como puede ser, que lleves en la piel lengua y arena. Tardas en amanecer, me pierden las maneras, lo que no se ve. Es lo que antes despierta, vuelve a querer, como lo hiciste ayer bailando lente. Más un ojo llega al otro, tras un polvo otro más largo. Hay un gato en el tejado, que me vio llorar. Tú estás perdiendo un verano, concentrado en la mañana. Me estoy preguntando si te quedarás. Pasado el escenario. Ya he pasado por ti, tenías otros nombres, mismas ganas de reír. Vestías otro acento en el vuelo flores. El que ya he estado aquí, eres la del cuerpo de flores, la del mes de abril. La que no es la guizarra, marcas que hace mi catrín. Te veo sobre la cama y quiero, quiero irme a vivir. Y no sé ni tu nombre, tras un ojo llega al otro, luego ciérrame los labios. Te veo sobre la cama y quiero, tras un ojo llega al otro, luego ciérrame los labios.